Muy buenas tardes Jimena, amigos de México al día iniciamos con información deportiva con la jornada número 14 del torneo de Closura 2017 de la Liga MX. Duelo universitario, duelo felino, vamos a ver lo que ocurrió este fin de semana en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Allí está la primera anotación del partido, Ismael Sosa, pase de Javier Aquino y después Jorgen Damm sirviendo a Eduardo Vargas al minuto 53. Y Damm aprovechando su velocidad, señoras y señores, este es el segundo futbolista más rápido del mundo. Y así haga la de ello al minuto 65, tres goles por cero y este señor es un verdadero genio. André Pierre Messier-Guignac al minuto 85 ponía el cuatro goles por cero en los últimos cuatro enfrentamientos entre Tigres y Pumas. El equipo dirigido hoy por Ricardo El Tuca Ferretti le ha metido 13 goles, así que el campeón está vivo, llega a 19 puntos y sueña con meterse a la liguilla del fútbol mexicano. Y seguimos en la jornada número 14, pero vamos a ver lo que ocurrió en la capital mexicana el pasado sábado en el Coloso de Tlalpan, en la cancha del Estadio Azteca, que acaba de cumplir 51 años. Este es el equipo de las Águilas de la América de Ricardo Antonio Lavolpe, que con esta vaselina, golazo de Silvio El Chino Romero, que se hace presente por fin en el marcador. Uno por cero, América está más afianzado que nunca en zona de liguilla. Ya es quinto general, cuatro victorias consecutivas en el Coloso de Tlalpan. Y sí, está invicto y no ha recibido gol Agustín Marchesin en lo que va del torneo. Vámonos con el resto de la jornada número 14. Otros resultados del pasado sábado, Chiapas, que no quiere estar en primera división, no le interesa. Tijuana le pega a domicilio, dos goles por uno. Atlas y Santos igualan a uno. Morelia también se quiere ir a la división de ascenso. León 2-1 aprovecha el mal momento del equipo moreliano. Lo mismo que Necaxa, que ya está salvado, se quedará por lo menos un año más en la primera división. Pachuca y Chivas no se hacen daño. El equipo de la Bella Irosa llega a cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Toluca, a pesar del empate, sigue siendo primer lugar. Puebla 2-1 al Cruz Azul. La Franja, que también ya está salvada. Y Cruz Azul llegará a seis torneos consecutivos sin liguilla. Y nos vamos directamente hasta territorio alemán. Vamos a ver lo que pasó con los mexicanos en Europa. Bundesliga Alemana, jornada número 29. Seine Aliduna Park. El Eintracht Frankfurt de Marco Fabián cayó 3-1 ante el Borussia Dortmund. Pero a pesar de la derrota, el equipo de Fabián de la Mora. Allí estaba haciéndose presente en el marcador con este golazo de bandera desde fuera del área para lograr su quinta anotación de la campaña. A su vez, el tapateo de 27 años se convirtió en el segundo máximo mejor anotador de la liga alemana, superando a Pavel Pardo, que se quedó con cuatro con el Stuttgart. Javier Hernández, por supuesto, es número uno, ya tiene 27 goles. Vámonos con más participación en el extranjero de la Legión Azteca. En la jornada número 32 de la Liga Española, Francisco Guillermo Ochoa se convirtió no solamente en el portero más goleado de España, sino de toda Europa. Celta de Vigo le pega 3-0 y el Granada está a un paso del descenso. 90 minutos de Diego Reyes con el Español, que le pegó por la mínima a domicilio al conjunto de Leganés. Carlos Vela jugó 66 minutos, pero no pudo en contra del Barcelona. Y la Real Sociedad se lleva la derrota, 3 goles por 2. En estos momentos está el Villarreal sin Jonathan Dosantos, perdiendo con el Alavés, 2 goles por 0. Vámonos con información de la jornada número 29 de la Liga de Portugal, porque también hubo participación con Héctor Herrera y con el Tecatito Corona. El primero jugó 26 minutos, el segundo solamente 6. El PSV Eindhoffa con Héctor Moreno y con Andrés Guardado jugaron los 90 minutos. Sin embargo, empató el PSV Eindhoffa con el conjunto Ado Den Haag. Y finalmente vamos a ver lo que ocurrió en la MLS. Houston 2-2 con Minnesota United. Ed Hugo Torres jugó todo el partido. Lo mismo que Jonathan Dosantos con el Galaxy 2-1. Perdió con el conjunto del Orlando City. Vámonos directamente hasta ver lo que ocurrió en el deporte motor. Tenemos Fórmula 1, tercera parada del campeonato. El alemán Sebastian Vettel de la escudería Ferrari consiguió su segunda victoria de la temporada. La Hudikars, el gran premio de Varey sobre los Mercedes Lewis Hamilton y Valtteri Bota. Segundo y tercero de manera respectiva. El mexicano Sergio Pérez de Force India tuvo una carrera impecable. Al remontar 11 posiciones desde la parrilla de salida y concluir séptimo en la clasificación general. El Tapa Tío llegó a 14 puntos y ya es número 13 en la clasificación. Sigue sumando puntos, Sergio Pérez. Excelente. Van a hablar, gran carrera. Así es, Enrique. Siete lugares. Así es, desde la parrilla de salida. Sí, pues, gracias, Lalo. Sigue sumando los tres. Gracias a ti, nos vemos mañana.